Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal InfoRed, el canal Informática y Redes A continuación vamos a ver como se puede comprar Netflix Utilizando Neki y la tarjeta Visa de Neki Entonces para ello directamente a Netflix Entonces para ello vamos a abrir nuestro Neki Cierto Voy a comprar el de una sola pantalla Entonces vamos a abrir Neki, tiene que tener saldo en Neki y pasar el saldo a la tarjeta de crédito Entonces vamos a esperar que esto cargue Y acá por ejemplo esos 23 mil pesos Vamos a ir aquí a los cuadritos, acá donde están las funciones Y vamos a ir a donde dice tarjeta Neki Y voy a recargar esos 23 mil que está ahí, eso vale como 16 mil algo Entonces vamos a ver si me deja Y le voy a poner los 23 mil Tengan en cuenta que no pueden dejar vinculada la cuenta con Neki Porque se la dejan vinculada cuando él la actualiza el nuevo mes Él le debita automáticamente la plata Así no la tenga acá, la saca del disponible de Neki, la pasa para acá y paga Entonces para que de pronto no les vaya a pasar eso Le damos en listo Y una vez que ya tenemos nuestra tarjeta de Neki recargada Pues es importante que si ustedes tocan la tarjeta van a ver al reverso La información de la tarjeta, la información personal, el número de la tarjeta Y la fecha de expiración y el código de seguridad ¿Cierto? Van a ver eso Entonces, una vez que ya tenemos esa tarjeta recargada Vamos a ir a la página de Vamos a ir a la página de De Netflix ¿Cierto? Entonces Vamos a poner Netflix Netflix ¿Cierto? Vamos a poner Netflix solamente Aunque ahí está la página pues completa para hacer el pago Pero entonces A poner Netflix Y voy a ir a Netflix Colombia Que es la primera opción Y acá Pues yo ya estoy vinculado Yo ya tengo eso Me falta es Reiniciar la membresía Ustedes le pueden dar a comprar el paquete que quieran Y lo hacen ¿Cierto? Vamos a darle acá Reinicia tu membresía Entonces Acá me dice que qué bueno que volví Juan Vamos a darle siguiente Y aquí están los planes Entonces tenemos una sola pantalla de 16900 Dos pantallas de 26900 Y varias pantallas Creo que son cuatro 20, 38,900 Con diferentes resoluciones ¿Cierto? Entonces yo Voy a elegir simplemente La del básico Voy a elegir la del básico Y le voy a dar siguiente Voy a volverle a dar siguiente Entonces Él aquí Mira que Yo ya tengo la tarjeta vinculada Que es la visa de Neki ¿Cierto? Si no la tuvieran vinculada Ustedes lo que tienen que hacer es ingresar Ingresar a esa tarjeta ahí Con los datos que aparecen aquí Entonces si yo miro acá Mire 3604 En eso termina mi tarjeta Entonces le ingresan Ingresan el código de seguro Ingresan todo Y ya vinculan Esa tarjeta Acá Entonces yo no voy a cambiar nada Ni voy a hacer nada Simplemente le voy a dar Iniciar a membresía Entonces él me va a debitar Esa plata De allá de De la tarjeta ¿Cierto? Entonces él aquí dice Que configure mi teléfono Para recuperar O cualquier cosa Vamos a darle Siguiente Pero él ya me dio De haber debitado La plata Entonces acá él me dice Que con qué dispositivo Utilizo más eso Si con un Smart TV Si con un computador Si con un celular Yo le voy a dar Que con Smart TV También lo puedo usar Con esto Pero Simplemente Lo voy a dejar así Y le voy a dar Siguiente Entonces dice Que lo puedo usar así ¿Quién puede usar tu cuenta? Solo permite más personas Que vayan contigo Y usan la cuenta Puedes crear Estas cinco perfiles Y cada persona Cada perfil Reciberá sus propias Recomendaciones De acuerdo Al contenido que ve Él mismo hace Su propia inteligencia artificial Y Él va detectando Qué tipo de contenido Le gusta a cada persona Si yo ya vengo acá Y me devuelvo Yo ya no voy a tener Nada de los 23 mil Pesos Vamos a ir otra vez Y vamos a ver Que ya ese dinero Se ha debitado Mira que ya tengo Seis mil solamente Cierto Entonces ya acá Ustedes se encargan De agregar perfil O lo que sea Yo no voy a agregar nada Le voy a dar siguiente Y Entonces Acá le voy a dar siguiente Yo voy a ver contenido En español Y ya Si quieren Pueden descargar contenido Desde la aplicación Lo que sea Pero así se compra Netflix Con Necky Y la tarjeta de Visa Bueno si les gustó el video Manito arriba Suscríbanse al canal Compartan el video del canal Y nos vemos en un próximo video Con más informática Y redes Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video